Y nuevamente, con el destino de siempre, el desafío, y el más Son de fuego tus ojos, y también tu sonrisa, tus cabellos tan suaves vuelan, al compás de una brisa Niña tan primorosa, eres como una diosa, y de todas las cosas, eres la más hermosa, y te quiero cantar Mi ninita querida a mi, ninita dorada, deja que yo te cante muchachita desde tu ventana Deja que yo te cante muchachita desde tu ventana ¿Qué será? Ya verás, que al final tú me recordarás ¿Qué será? Ya verás, que al final tú me recordarás Toto, salió con la rapida Lulú, Alegrito, Iquén, Morato, el desafío Son de fuego tus ojos, y también tu sonrisa, tus cabellos tan suaves vuelan, al compás de una brisa Niña tan primorosa, eres como una diosa, y de todas las cosas, eres la más hermosa, y te quiero cantar Mi ninita querida a mi, ninita dorada, deja que yo te cante muchachita desde tu ventana Deja que yo te cante muchachita desde tu ventana ¿Qué será? Ya verás, que al final tú me recordarás ¿Qué será? Ya verás, que al final tú me recordarás Me recordarás, amor ¿Oíste?